muy bienvenido estimadísimos estudiantes mi nombre es Raiza Navarro y en este vídeo revisaremos un ejercicio referente a potencias por eso es que te invito a que busques tus apuntes del vídeo de la definición de potencia y sus propiedades entonces el ejercicio de potencia que resolveremos será 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3 por 4 elevado a menos 3 dividido en 6 elevado a menos 2 por 2 elevado a 2 toda esa fracción elevada a menos 2 entonces la estrategia para poder resolver este ejercicio es descomponer sus bases en factores primos en este caso nos quedará el 12 descompuesto en factores primos será 2 por 2 por 3 todo eso queda elevado a 3 por 3 elevado a 3 el 3 no se descompone ya que es un factor primo el 4 si lo descomponemos como 2 por 2 todo eso elevado a menos 3 dividido en la descomposición de 6 que es 3 por 2 elevado a menos 2 finalmente 2 elevado a 2 todo eso elevado menos 2 en el ejercicio que nos quedó podemos utilizar la definición de potencias que tenemos tenemos el 2 por 2 que es lo mismo que decir 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3 3 elevado a 3 por 2 elevado a 2 por definición de potencias elevado a 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 elevado que está con exponente 3 en este caso nos quedará 2 elevado a 2 todo eso elevado a 3 por 3 elevado a 3 por 3 elevado a 3 por 2 elevado a 2 todo eso elevado a menos 3 dividido en 3 elevado a menos 2 por 2 elevado a menos 2 por 2 elevado a 2 nuevamente toda esta expresión elevada a menos 2 luego de separar los factores en las potencias lo que debemos utilizar es la propiedad número 9 de las potencias en donde tenemos potencia sobre potencia quedando así 2 elevado a 6 por 3 elevado a 3 por 3 elevado a 3 por 2 elevado a menos 6 dividido 2 elevado a menos 2 por 3 elevado a menos 2 por 2 elevado a 2 todo esto elevado a menos 2 2 elevado a menos 2 de este ejercicio podemos darnos cuenta que en el numerador y en el denominador solamente nos quedan potencias de base 2 y de base 3 por lo tanto podemos utilizar la propiedad número 5 de las potencias para el numerador y en el denominador entonces nos va a quedar 2 elevado a 0 por 3 elevado a 6 dividido en 2 elevado a 0 por 3 elevado a menos 2 todo esto elevado a menos 2 entonces en esta expresión podemos utilizar la propiedad 1 de las potencias que dice cuando tenemos una base elevado a un exponente 0 y la propiedad 6 que es de la división de potencias de igual base quedando así 1 por 3 elevado a 8 dividido en 1 todo esto elevado a menos 2 recordando que el número 1 es el elemento neutro en la multiplicación y en la división tenemos que esto es simplemente 3 elevado a 8 todo esto elevado a menos 2 entonces notemos que la potencia que nos queda nuevamente es una potencia sobre potencia por lo tanto utilizamos la propiedad 9 en donde tenemos que nos quedará 3 elevado a menos 16 finalmente utilizamos la propiedad 3 en donde tenemos un exponente negativo para ello utilizamos un inverso multiplicativo en donde nos va a quedar 1 dividido en 3 elevado a 16 positivo entonces finalmente este es el resultado del ejercicio espero te haya gustado este video y que lo hayas comprendido en su totalidad de lo contrario recuerda que puedes revisarlo cuantas veces lo desees nos vemos hasta un próximo video m 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 Gracias.